radio de derechos indígenas porque sólo informado y organizado un pueblo puede determinar su propio futuro bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo como parte del derecho a la información cultural survival le presenta este noticiero con notas relevantes del norte centro y suramérica áfrica y asia puede descargar y compartir de forma gratuita honduras comité municipal exige cancelación de minería y proyectos asociados en tocoa norte de honduras habitantes de la región e integrantes del comité municipal de defensa de bienes comunes y públicos se movilizaron para rechazar un proyecto energético asociado a una concesión minera que desde el año 2013 extrae hierro del interior de un área protegida mediante asamblea popular y con representación de autoridades locales miles de personas se pronunciaron en un rotundo no al proyecto de energía termoeléctrica perteneciente a la empresa ecotec enco con esta decisión la población de tocoa ratifica la declaración del 29 de noviembre del 2019 como un municipio libre de minería argentina liberan a activistas que fueron detenidas durante protestas cuatro mujeres argentinas fueron liberadas tras ser arrestadas por la policía mientras manifestaban pacíficamente en la inmediación del congreso de la nación contra la denominada ley omnibus impulsada por el gobierno del presidente javier mi ley de acuerdo con medios locales las jóvenes se encontraban sentadas en la vereda mientras cantaban el himno nacional cuando fuerzas de seguridad las arrestaron y trasladaron en una patrulla la defensora de derechos humanos género y diversidad ivana lorena burge quien fue una de las aprendidas denunció en sus redes sociales la arbitrariedad de los agentes policiales colombia asesinan al líder del pueblo nasa los asesinatos a líderes sociales en colombia no cesan al confirmarse el asesinato del líder espiritual del pueblo nasa y firmante del acuerdo de paz de 2016 jose alirio cochue molano en una zona rural del departamento colombiano del cauca según el instituto de estudios para el desarrollo y la paz indepaz informó en sus redes sociales que el líder indígena jose alirio cochue fue asesinado en su vivienda por un grupo de hombres armados de acuerdo al organismo de defensa de derechos humanos con el de cochue ya son cuatro los firmantes de paz asesinados en lo que va del año 2024 y suman 10 líderes asesinados durante los primeros 20 días de enero del año en curso brasil movimiento de trabajadores rurales celebran 40 aniversario de su fundación el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra mst realizó este sábado un acto en la escuela nacional florestan fernández en guararema por motivo del 40 aniversario de su fundación estamos realizando esta celebración dentro de una escuela no hay revolución sin ciencia el mst viene desarrollando una política de derechos humanos desde hace mucho tiempo añadió a su vez el ministro brasileño de agricultura pablo tay cheira indicó que el mst trabaja con y por los más pobres en la lucha por la reforma agraria y la producción de alimentos mientras se destacó su importancia como modelo al respecto tanzania banco mundial investiga acusaciones de violaciones de derechos humanos el banco mundial está investigando actualmente acusaciones de violaciones de derechos humanos relacionados con el proyecto de gestión de recursos turísticos de tanzania valorado en 150 millones de dólares a pesar de los intentos del gobierno de resolver la disputa con las comunidades afectadas las autoridades no han logrado resolver el problema la investigación se inició oficialmente el 14 de diciembre de 2023 después de que el departamento de mecanismo de responsabilidad del banco confirmara que los dos denunciantes cuyos nombres no han sido revelados rechazaron la propuesta del gobierno de de negociación para la resolución del conflicto el banco espera completar la investigación en junio y presentará sus conclusiones a la alta dirección para que se tomen medidas adicionales en 2023 el gobierno de tanzania fue criticado por expulsar al pueblo masái del distrito de en corongoro estados unidos gobernadora es expulsada de una de las reservas más grandes del país la gobernadora republicana del dakota del sur christine noem ha sido expulsada de una de las reservas más grandes del país después de que habló sobre el envío de alambre de púas y personal de seguridad a texas para ayudar a disuadir la inmigración mexicana en la frontera sur según el presidente de la tribu oglala sioux frank star comes out la prohibición de noem se debió a que muchas personas que llegaron a la frontera con méxico provienen de lugares como el salvador guatemala y méxico en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades antes de que se anunciara la prohibición noem dijo que los carteles de la droga se habían infiltrado en las reservas del estado australia la policía trató a tres niños indígenas como delincuentes la policía de queensland supuestamente perfiló racialmente y trató a tres niños indígenas como delincuentes después de que un par de vigilantes acusados supuestamente agredieron a tres niños indígenas según una denuncia la policía que acudió al incidente se puso del lado de los presuntos vigilantes y dijo a las familias que sus hijos habían sido puestos bajo arresto ciudadano tras una investigación realizada por una unidad especializada en protección e investigación infantil table lands los dos hombres comparecieron ante el tribunal de magistrados de mareva el 22 de enero acusados de agresión y prohibición de libertad el caso se verá nuevamente en los tribunales el 19 de febrero filipinas comunidades indígenas se oponen a proyectos mineros las comunidades indígenas de la provincia filipina de ilocos norte se oponen ferozmente a un proyecto de riesgo en su región porque no han sido consultados adecuadamente sobre los riesgos ambientales el proyecto que se planta llevar a cabo en tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas requiere la aprobación de los consejos locales y el consentimiento de las comunidades pero las conversaciones se han estancado en medio de acusaciones de los procedimientos apresurados y minimización de los riesgos ambientales los consejos tribales isna yapayao balangón y ugayam alegan que la comisión nacional de pueblos indígenas está descarrilando el proceso de consentimiento libre previo e informado temen que el proyecto presentado como irrigación enmascare un plan de construcción de represas más amplio amenazando sus tierras y sus formas de vida valoramos nuestra tierra ancestral y apoyamos el riesgo pero sospechamos que el verdadero propósito es la construcción de represas exigimos seguir el proceso de consentimiento libre previo e informado dice su declaración con las tensiones en aumento el futuro del proyecto depende de abordar las preocupaciones de las comunidades y garantizar un diálogo transparente nepal foro social mundial se lleva a cabo en katmandú la 16ª edición del foro social mundial está en marcha en katmandú nepal y reunirá a más de 50 mil participantes de todo el mundo para discutir cuestiones apremiantes como la desigualdad el cambio climático y la justicia social el evento es de una semana de duración que se celebrará del 15 al 19 de febrero contará con alrededor de mil actividades y asambleas auto organizadas sobre una amplia gama de temas los participantes también tendrán la oportunidad de asistir a las asambleas temáticas y sesiones paralelas sobre temas como justicia social igualdad desarrollo sostenible derechos indígenas igualdad de género y sostenibilidad ambiental el foro social mundial es una reunión anual de movimientos sociales organizaciones no gubernamentales y activistas de todo el mundo fue fundado en 2001 en porto alegre brasil como una alternativa al foro económico mundial el encuentro de las élites políticas y económicas de todo el mundo el fsm proporcionará una plataforma para que los participantes compartan experiencias estrategias e ideas para abordar los desafíos globales se espera que el evento de este año se centra en encontrar soluciones a la igualdad el cambio climático y la justicia social reconocer el derecho de los pueblos es crucial para proteger a las comunidades indígenas reconocer el derecho y las instituciones consuetudinarias sería crucial para proteger a las comunidades indígenas y su papel vital como guardianes del medio ambiente un claro ejemplo es que una comunidad indígena indígena en indonesia está defendiendo su tierra con tradición a pesar de las regulaciones la comunidad indígena simardangyang en indonesia se basa en sabiduría y prácticas ancestrales para defender sus tierras de los desarrolladores si bien su tierra fue designada como bosque protegido cultivan incienso y respetan las leyes tradicionales como parpatian para gestionar sus bosques de manera sostenible y proteger la biodiversidad esta sabiduría les ayudó a obtener reconocimiento oficial en 2023 inspirando a otros a luchar por sus derechos otras comunidades se enfrentan al desalojo debido a designaciones de tierras poco claras y aplicaciones deficientes de las leyes la sabiduría indígena como la de simardangyang ofrece resiliencia sin embargo la voluntad política y los intereses de los inversores siguen siendo obstáculo para una protección más amplia llegamos al final de este espacio informativo esté pendiente de nuestra siguiente emisión cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas búscanos en facebook y twitter como cs o rg 72